Música Porque vas a venir, mi casa vieja, y augura un acerdón en cada reja. Porque vas a venir, después de tanto, se confunden en mí, risas y llanto. Sé que vas a venir, no lo dijiste, pero vas a llegar una mañana, hay un canto en mi voz. Ya no estoy triste, ni entra un rayo de sol, o en mi ventana. Porque vas a llegar, de un largo viaje, es distinto el color, y otro el paisaje. Todo tiene otra luz, tiene otro modo, porque vas a llegar, después de todo. Porque vas a venir, mi casa vieja, y ruminar una flor en cada reja. Porque vas a llegar, el que te espero, porque vos lo querés, y yo lo quiero. Porque vas a llegar, porque vas a llegar, desde tan lejos, hoy he vuelto a mirarme, en el espejo. Y como me verán, me preguntaban, los ojos de este amor, que yo esperaba. ¿Por qué vas a llegar, de un largo viaje, es distinto el color, y otro el paisaje. Todo tiene otra luz, tiene otro modo. Todo tiene otro lado, porque vas a llegar, porque vas a llegar, el que te espero, porque vos me querés, y yo te quiero. Porque vas a llegar, el que te espero, porque vos me querés, y yo, y yo te quiero. Gracias. 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 Gracias.